Hace unos 200 millones de años ocurrieron cosas muy excitantes. En ese tiempo, los animales más grandes de mi historia reinaron sobre mi faz, los dinosaurios. Los había de todas las formas y colores, algunos gigantescos y lentos, otros pequeños y ágiles, algunos con largos cuellos y otros con cortos brazos. Algunos de ellos podían volar, mientras que otros volvieron a las aguas y reclamaron los océanos. Todo parecía muy prometedor para ellos, pero de pronto ocurrió algo que nadie esperaba.